hola amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les voy a enseñar cómo activar las burbujas de chat en whatsapp al igual que messenger para ello nos vamos a nuestra play hasta una vez acá vamos a escribir lo que es notific ustedes ustedes la hacen descargar yo ya la tengo descargada lo que es notific así que la tengo acá una vez que está descargada voy a abrir el aplicativo una vez acá tenemos lo que es para activar las burbujas y en lo que es en gmail en messenger bueno lo dejamos ya porque porque messenger ya trae lo que las burbujas activadas en twitter si desean activamos igualmente solamente lo que va a ser es entrar lo que es ajustes una vez en ajustes vamos a seleccionar el color de que de la burbuja de qué color quiere de qué color quieren puede ser acá tenemos varias opciones solamente seleccionamos también tenemos también el tema lo que es oscuro lo que es lo que es bueno desde el aplicativo ya una vez acá nos vamos a ir a la parte de whatsapp una vez acá nos vamos a whatsapp en la parte de acá entramos en ajustes en ajustes nos vamos igualmente a cambiar el color de notificación entramos acá una vez acá seleccionamos el color que deseamos que sea nuestra burbuja de chat una vez seleccionado le van a dar en cerrar si alguien nos escribe estaría de esta forma lo que es activada nuestra burbuja de chat en whatsapp así es como se activa las burbujas de chat en whatsapp bien amigos este es fácil y sencillo esto lo pueden activar lo que es lo que es también en twitter las burbujas de chat en whatsapp fácil se puede activarlo solamente van a la play a la tienda de aplicativos y descargan la aplicación notific cuando nos va a llegar un mensaje nuestras burbujas se van a activar como como el messenger fácil y sencillo solamente para leer vamos a presionar lo que es acá el cuadrito con la flechita o si no las tres los tres puntitos que tenemos las opciones de cerrar o bloquear bien amigos espero que les haya servido y no olviden suscribirse al canal